El Ámbito.com Junior tendrá en el 2020 una vez más el reto de la Copa Libertadores, eso sí, en la fase de grupos tendrá que enfrentarse a los más recientes campeones continentales, Flamengo de Brasil e Independiente del Valle, grupo muy complicado, tanto así que desde Argentina aseguran que con Junior no pasará nada. Junior de Barranquilla no pasa nada, el único que ahí pase es Cerro Porteño. Ante esto, Julio Comezaña, entrenador del cuadro Tiburón, señaló sarcásticamente que si eso lo dijeron los argentinos, pues confía mucho en sus palabras. Ah, los argentinos saben mucho de eso, si lo dijeron los argentinos yo les creo totalmente. El 4 de marzo, Junior arrancará su participación en la Copa Libertadores recibiendo en Barranquilla a Flamengo de Brasil, duelo muy interesante ante la actual monarca de América y que sin duda tendrá un espectacular marco en el Roberto Meléndez. Informo Jorge de la Voz para El Ámbito.com El Ámbito.com